Chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer, disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto tenernos de vuelta por el canal de YouTube, espero que estéis muy bien, perfectamente, y queridos amigos y amigas, esto se acaba aquí, esto se termina hoy, vamos a finiquitar, vamos a terminar este Luigi's Mansion 2 HD, que por mucho que nos duela, es un juego maravilloso y estupendo, pero por supuesto en algún momento tiene que terminar, y va a ser hoy, con esta misión, el ataque de las armaduras, el portal de la terraza aún está abierto, pero debemos apresurarnos, abróchate el peto, que es hora de derrotar al Rey Buu. Ha llegado la hora, Luigi, es ahora o nunca, todos los caminos llegan al misterioso portal de la terraza, el fantasmógrafo no consigue localizar el fragmento de luna oscura en ningún otro lugar, solo puede estar allí, y lo mismo ocurre con el Rey Buu, debe estar en el otro lado del portal, consumido por la rabia de todos tus triunfos, y por supuesto tu hermano Mario, el Rey Buu debe de haberlo llevado consigo al otro lado, por eso, como te decía, es ahora o nunca, ha llegado la hora. Si no, oye Luigi, si no, esto, si no vuelves nunca, quería decirte que, muy apropiado, profesor, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti muchacho, muy pero que muy orgulloso, buena suerte hijo, a la tira Rey. Eso ha sido un tira Rey de manual, te lo digo. Pues nos vamos, nos vamos a esta nueva, bueno, nueva, a esta última zona, a última sección. Vale, estamos justamente delante del portal, o sea que vamos a entrar. Hombre, da bastante mal rollo, güey, de feo. Vale, nos absorbe. Bueno, no, 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 problema. Es problema del Luigi, no es problema mío, o sea que... Y llegamos a esta nueva sección. Y ahí está, el último pedazo de luna oscura. Recupera el fragmento de luna oscura. Ok, ¿qué hace? Vale, quitamos... Entiendo. Quitamos alfombra. Vale, y aparecen más. ¿Hay algo por aquí interesante? Pues yo la verdad diría que no. ¿Alguna cosita por aquí? No. Bueno, pues vamos a coger el... Pedazo de luna. Hombre, estaba claro que algo tenía que pasar. Vale, se dividen dos fantasmas y cada fantasma entra en una de estas. Vale. Vale, sí, supongo que... Sí, vale, entiendo un poco como... Sí, ahí está. Sí, hay que hacer busca, eh. Bien, ¿podemos darles? No. Ahí sí, supongo. Ahí sí. Vale, fantástico. Bueno, ya sabemos cómo va la mecánica. Uno. Y ahora se dividen en tres. Y supongo que habrá que esperar a que estén los tres... Uy, shit. Ok. Por ejemplo, aquí. Y sí. Vale. Se transforman en uno. Es un poco la misma jugada de antes. Nosotros nos movemos. Le damos flashazo. Y... Vale. Pero no hay más estatuas. No. ¿Y ahora qué hace? ¿Podemos ir a por él? No. Son cuatro. Y se han ido. Vale. Que es una... Armadura gigachaz. Sí, justamente. Es una armadura enorme. Armadura gigachaz. Ay, nos pisa. Ay, hay que hacer lo mismo ahora en él. Con sus pies enormes, tío. Qué chulo. Vale. Entonces habrá que hacer que se caiga... Vale. ¿Caen cosas? Vale. Ah, caen cosas y nos golpea con... Vale, entiendo. Bien. Entonces ahora qué tenemos que hacer que... Este no podemos... Ah, tenemos que esperar a que estén los dos pies encima de... Vale. Sí, es así. Puede ser. Vale, me sirve. Gracias. Vale. Y el otro pie, ¿dónde lo tiene? Ah, el otro pie no podemos... No, no podemos hacerlo nada. No, aquí no podemos hacerlo nada. Tiene que estar los dos pies encima de... Una alfombra. Vale. Y entiendo que la espada no la puede... Vale. Mira, mira, mira. Aquí, rey. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Eso, pon tu pie aquí. Pon tu pie ahí, por ejemplo. Cuidado con la espada ahora, supongo, ¿no? Eso es. Vale, y pon el pie donde quieras. Pero ponlo en algún lado, guapo. Venga ya. ¿En serio? Bueno, no pone... El segundo pie no le pone... No lo pone donde tiene que ponerlo, desgraciado. Yo... No sé por qué hace eso. Joder. Y se pone. Pon un pie... Tío asqueroso. Pones el pie, por favor, en algún sitio. Mira, ¿cuál vas a mover? ¿El derecho? Mira, ponte ahí. Eso es. Eso. Y ahora te voy a poner... Ponte aquí. Mira, aquí. 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 Ponte un piececito aquí. Eso. Me vale. No. Ahora. ¿Vale? Y dime que el otro lo tiene ahí, por favor. Te caes. Te caes. Te caes. Está muy guapo, tío. Está muy chulo. Vale, ahora salen los cuatro. Se harán uno solo. Exacto. Se transformarán de nuevo. Y me atacarán, chico. Sí. Ok. Déjame. Déjame llegar. Sí. Ahora va. Último cristal. ¿Ya está? ¿Se acabó? Ha estado muy guapo, tío. Me ha gustado mucho. Lo que pasa es que no sé dónde está el Rebu. Ha estado divertido, tío. Ha sido muy chulo. Pero no sé dónde está el Rebu. Gran trabajo, Luigi. Gran trabajo, eh. Buen trabajo. Sí, señor. Gran trabajo. Y ya lo he conseguido, muchacho. Por fin, el último fragmento. No será fácil, pero voy a intentar sacarte de esa horrible ilusión. Espero que mi traspiarlador no falle ahora. Buen trabajo, tío. Sí, señor. Ha sido muy rapidito, eh. Ha estado muy bien. Ha estado realmente bien. Pero sigue faltando el Rebu. Eso supongo que significará que todavía no... Algo pasa. No estamos yendo al laboratorio, eh. Ha venido solo el cristal. Bueno, el cristal. Sí. Vale. Supongo que todavía queda la que cortara. Vale, entiendo. Es el Rebu. Ahora sí. Este es el auténtico boss. Este es el auténtico boss. It's me, Mario. En un 4. Está gordito, Mario, eh. Está gordito, eh. Tiene... Dice, ¿qué tenemos aquí? Pero si es mi viejo amigo Luigi. O era bebé Luigi. Perdona, pero no acabo de ver la diferencia. ¿Te acuerdas de aquella vez que me atrapaste en un 4 para toda la alternidad? Qué gracioso. Pero ¿sabes qué? Me escapé. Y ahora, el que va a pintar aquí, soy yo. Voy a pintar todo de rojo. Sí, fui yo quien destruyó la luna oscura. Esta poderosa correa me ha facilitado las cosas. Y ahora que tengo a todos los fantasmas del Valle Sombrío bajo mi control, es hora de que todos vosotros también os convirtáis en mis súbditos. Y creo que tú y tus amigos vais a quedar perfectos colgados de las paredes de mi sala del trono. Mola mucho el Rebu, eh, realmente, eh. Tiene como un rollo oscuro, tío. Tiene su personaje oscuro, oscuro. Vale. Ah, ok. Ah, creo que es lo que tengo que hacer. Exacto. Claro. Sí, hay que esperar a que... Ahí, sí. Vale, rebotan. ¿Veis que marcan el suelo? Ah, ese no va a llegar. No le voy a dar. Ah, sí. Vale. Sé que no le he dado. Muy fácil. Ah, vale. Sí, es que veis que se ve la sombra de los objetos que caen. Entonces... Bueno, el concepto mola mucho, claro. Ah, ¿a correr? Sí, se parece. Buah, yo veo oro y me vuelvo loco, tío. Veo oro y me vuelvo loquísimo. Uf, me aganché. Uf, cómo viene este desgraciado. Viene a tope, eh. Cuidado, eh. Viene a tope, tío. Vale, voy de... Bien, ahí cogí metodos, ahí cogí metodos. Ah, qué chulo. Ah, es arena. Ostras, qué guapo, tío. Mierda. Es que me lo pilláis muy cerca, es desgraciado. Ah, vale, sí. Vale, vale. Coge eso. Bien, súper rápido. Hielo. Cositas, cositas, cositas. Salto. Ostras, qué guapa está esta zona, tío. Cómo mola el chaval. Vale, ahora es más de lo mismo, ¿no? Supongo. Lo que pasa es que seguramente que meterá alguna diferencia. Vale, arena. Entiendo. Vale. Ahí. 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 Me ha nadado, pero bueno, le hemos pillado. Bien. Oh, qué... Ay, no. Me cae en el hielo. Qué guapo, chaval. Cuidado. Acá encima. Aquí. Ahí. Fantástico. Tiene que haber pillado un poco más. Vale, yo no puedo hacer nada para cambiar el suelo, ¿eh? Tiene que haber pillado un poco más. Hielo. Vale. Ataca. Entiendo. Vale, ahí hay uno. ¿Y qué? Aquí. Ahí no le toca. Vale. Giro hacia aquí, no parece que haya nada, necesito que caigan cositas, me va a caer, no sé dónde está. Ahí. Antes de que me des, vale, claro, es que tienes que esperar a que, ¿sabes?, porque las bolas vienen hacia ti, esas bolas que lanzan, bueno, esos pinchos, entonces tienes que jugar un poco ahí con... un poco con lo que va a hacer. Vale, a ver, ¿dónde hay una...? Mirad, aquí, ahí. Como ya le queda un pelín. Es que es un combate largo, ¿eh?, porque tienes que jugar mucho con lo que hace él. En el sentido, sobre todo, del tema de las bolas, estas que lanzan. Bueno, me voy hacia aquí, necesito que salten, salta rey, bien, y bola, 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 bola... Una cerquita por aquí, mira, aquí. Vaya. Vaya. No aparece ahora. Claro, es que si no tienes la suerte de que te pase cerca, al final estás un buen rato que no haces nada. Bueno, evitarlo, es lo que haces, al final. Vale, o sea que ahora por aquí... En principio... Mirad, 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 mirad. Ahí. Ahí. Y ahora en principio... Ya estaría. Venga ya. Eh... No me ha dejado. Ostras, pues le debe quedar uno, tío. No debe quedarle más. Debe quedarle uno, eh, os lo digo. A ver... ¿Dónde hay uno? Mirad, vaya hombre. Ahí. Ahí. Vale. Supongo que será tres veces. Es decir, debe quedar pasillo... En controlazo pasillo, tal vez. No lo sé. Normalmente son... En los juegos de Nintendo son tres enfrentamientos. Tres golpes. Siempre tres. Siempre tres. O sea que... Nada, correr, mi rey. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Oh, shit. Vale. No veo nada. No veo nada. Voy muy bien, la verdad, ahora mismo. ¿No? Vale, hielo. Uf, cómo resbala esto. Hostias, cómo resbala esto, papá. Dale, 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 dale. Dale fuerte, dale fuerte, dale fuerte, dale fuerte, dale fuerte, dale fuerte Luigi. Dale fuerte Luigi. Por tu padre. Oh, shit. Ay, 45. Necesito vida. Buenísima. Setenta. Corre Luigi. Corre, rey. Por tu puta vie... Por tu puñetera vida. Hostia, qué guapo, tío. Vale, y ahora... Pues esto, en principio, sería el tercer enfrentamiento. Vale. Lo entiendo. Fantástico. Tercera parte. Uf, uf, cómo me la lía, tío. Pienso que es arriba y no... Vale, ahora supongo que ya estará por... Ah, vale, ahora hay pinchos ahí. Vale, va, 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 va. Donde hay uno, donde hay uno. Donde hay uno. Mira, 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 mira. Vale, 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 vale. Va. Guay, le dimos muy fuerte, os digo, eh. Ahí le dimos muy, muy fuerte, tío. Este. Me va a caer a la espalda. Venga ya. ¿Qué acaba de hacer? Bueno, me la haría gordísima, eh. Está bien. No esperaba esa movida, eh, lo que digo. Este aquí. Un poco más. Se acabó. Ahora sí. Ahora sí, amigos, se acabó. Finiquitamos esto. Buen trabajo, buen trabajo, muy buen trabajo. Muy bien hecho. Ha estado muy chulo el combate, tío. Ha molado muchísimo. Ha sido muy divertido. Exactamente, Luigi. Eres un monstruo. Y ahí está Mario. Hay que liberarlo. Mario. 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 Ha ha. 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 Vale, pues tenemos el cristal. La luna realmente, con todos los cristales de la luna oscura. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh, shoot. Oh. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh, nie das. Oh. Oh, no. Y ahora se rompe el hechizo del Rey Boo y todos los fantasmas vuelven a ser buenos. Qué moroso el rojo, ¿no? Los rojos. Es como el bruto encantador. Claro, están liberando todos los fantasmas que cogimos. ¡Más mono! Claro, ¿no recordáis que luego el perrito aparece en el 3? Es como muy colega de Luigi. Aquí es donde lo encuentra. ¡Es mi bro! ¡Oh, Mario! Una foto familiar. ¡Let's do it! ¡Qué guapo, tío! Bueno, pues Luigi parece que va a descansar con su whisky ahí, su galletita, su whisky... Que se lo merece, se lo merece. ¡Qué chulo! ¡It's me, Luigi! ¡Misión cumplida! ¡Fantástico! La verdad es que es fantástica. No puedo decir otra cosa. Es un juego espectacular, nada. Absolutamente espectacular. No puedo decir otra cosa. Espectacular. Absolutamente espectacular. Absolutamente espectacular. Viene, obviamente, con el sello de calidad de Nintendo. Además, con un personaje tan querido y un personaje en ocasiones tan olvidado como Luigi. Y se merece, obviamente, sabemos que todo el protagonista, entre comillas, pues es Mario. Pero Luigi también se merece alguna aventura que otra. Y siempre que parece Luigi's Mansion en cualquier plataforma, realmente es un título que merece ser jugado. Porque son juegos divertidísimos, técnicamente estupendos, con unos bosses magníficos. Son juegos que se recuerdan. Y es muy complicado que ocurra algo así. Deciros que ha sido un verdadero placer disfrutar y compartir con vosotros este Luigi's Mansion 2 HD. Espero que hayáis disfrutado. Y como siempre, un placer disfrutar de otra aventura más, otro videojuego más, aquí en el canal de YouTube. Donde, pues, estamos haciendo una pequeña colección, de acuerdo, de historias de aventuras y, sobre todo, de momentos. Nos vemos mañana, aquí en el canal de YouTube, con nuevas historias, nuevas aventuras. Y, por supuesto, espero de verdad que hayáis disfrutado. Gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en los vídeos mucho. Chao.